Estamos en Torrejón de Ardoz, Madrid. Esta noche vamos a acompañar a las trabajadoras sociales de Cruz Roja en su ruta con la Unidad Móvil de Emergencia Social, que atiende a personas muy vulnerables. La mayoría vive en la calle. Hola, buenas tardes. Soy Lidia, trabajadora social de la UMEX. Y bueno, pues ella es Marga, mi compañera, y os vamos a enseñar la ruta que hacemos un día cualquiera. Adelante. Pues vamos al almacén, os vamos a enseñar dónde preparamos los termos, tenemos las latas y todo eso. Cerramos los termos, donde llevamos los cafés con leche, el colacao calentito. A los que tienen dónde calentar, llevamos latas de caliente, como fabada, lentejas y cosas que puedan calentar, y los que no, ya son latas en frío, ensaladas, sardinas... Comparado con los otros días, ni está lloviendo ni está haciendo mucho frío. Ha habido semanas de bajo cero, de encontrar los helados prácticamente a las personas. Luego si nos lo piden, también llevamos mantas, o sacamos de dormir. Y también pagamos medicación con receta. Nos dan la receta y les vamos a buscar la medicación a ellos. Como cada día hacen una ruta diferente, pues en función del número de personas que sean, calculamos más o menos. Es un poco duro porque ves muchas cosas, pero también ves que hay otro mundo ahí fuera que no es... que se necesita mucha ayuda y se necesitan muchos voluntarios. La gente lo agradece, aparte de que lo necesita, la gente es muy agradecida. Estos son kits de higiene, pues que vienen toallas, cepillos de dientes, gel, shampoo, compresas... Y igual, pues la gente que tiene medios para donde vive, para ducharse o asearse, también entregamos un kit de higiene. Una vez atendimos a una señora de 75 años, y ahora llamo a un usuario. Hola, dime. Pues vamos enseguida, vale. Vale, hasta ahora. Bien. Vale. Nos pide un usuario que vayamos cuanto antes. Intentaremos ir a la ruta los primeros a ellos. A veces suelen urgencias, te llaman al móvil, y te dicen, ¿me puedes traer algo? Necesito algo... Pues ya está todo preparado, ya vamos a cargar la furgoneta y nos vamos. Vamos a verle aquí la unidad de la constitución. Ellos viven en un terreno que hay detrás de una inmobiliaria, se han hecho ahí una especie de hecha bola. ¿Cómo lleváis el hecho de ver tanta miseria? ¿Cómo lo hacéis para sobrellevarlo? Bueno, pues yo creo que cada vez te vas haciendo un poquito más... más caparazón, ¿no? Más costra, porque sí que ves muchas cosas duras. Cuando hay días malos, o llueve, yo siempre que llego a casa pienso, ay, madre mía, este que está lloviendo, o el frío que hace, o... Quitártelo de la mente, totalmente, nunca te lo quitas, pero sí que intentas desconectar, porque si no, al final, acabaríamos nosotras muy mal. ¿Has cogido lo de desbuena cámara? Sí. Buenas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? Bien. Gracias. ¿No dormes en el río hoy? ¿Tienes que dormir aquí? Creo que sí. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. ¿Te la cago un café? ¿Qué? No petece. No petece. ¿Un café, verdad? A mí un cafecito. Sí, café. Necesito uno más fuerte que esto. Yo quiero uno más fuerte, no sé qué pasa con mi nariz. ¿Pero habéis dormido aquí hoy? No. Yo llevo aquí en España como nueve años. Consigo, bueno, idioma, los costumbres, y... bueno, nada. No sale nada. ¿Dónde te encuentro? Mañana vengo, que le traigo una medicina a María. Hasta luego. ¿Te lo traigo para el parque? ¿Te das un beso o no? Pues mejor la te vale. Para respirar bien, ¿no? Sí, mejor. Uy. Hasta mañana. Cuidado, hasta mañana. Ahora vamos a una familia que tiene dos bebés que iden a Chagola y les vamos a llevar alimentos para los cuatro. También habrá capilla, leche de continuación. Hemos dado muchas cuentas. bastante de encontrar gente, así que hemos pateado bastante con la furgoneta. Hola, Ilyes. Hola, buenas noches. Madre mía, manga corta. Qué frío. Sí, que está calor ahí. ¿Pasamos? Sí, sí, sí. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hola? Sí. ¿Bien? ¿Un coletadito caliente? Sí. Sí. Me ha ayudado con comer, con comer, con ropa para niños, mira ahora, ropa para mi mujer. Mucho, me ha ayudado mucho, con bombona, con mucho, mucho me ha ayudado. Ay, qué cosquillas. Sí, que come tampoco, come tampoco, no come resultar. Y ha dicho que no pasa nada. Está hombre, mucho, que tiene paro, que no está ahí, y no tiene niño, y no está ahí. Y yo, que tengo dos niños, con mi mujer, con todo, y estoy ahí, nada. Buenas tardes. Aquí en este ascensor, ha vivido tres, cuatro meses por ahí. Mucho frío, jóvenes esto, cuando viernes, sábado, domingo, discoteca, vine a ver que está, que está roto de piedra, de piedra, de todo. ¿Vamos y les hace hacer ascensor? Sí, señorita. ¿No puede pasar? Ostras, ya no se puede pasar. Mira, han ido quitando todas las chapas. Y antes eso tenía las chapas de aluminio para pasar, pero se las quitan. No, John, No, no caes. No, pues, ¿qué pasa así? Y aquí se ve, se nota la cristal roto, todo. No, pero, como me ayuda a vosotros, yo tengo, tengo mi corazón por vosotros. Bueno, John, pues seguimos, ¿vale? Sí, señoritas. ¿Cuándo te ganas de la medicación, dinero loco? Sí, claro. Hasta luego, John. No, digo que son ellos, pero no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuidado. ¡Uf! Ya. Hay mucho frío. ¿Mantas? Ahí se entran tres ventanas. ¿Ya te lo has comido? No te doy nada. ¿Este cómo se ve? Oye, y ese tiene. ¿Este tiene mucho? ¿Has visto que mal reparto? Bueno, así también. Gracias. Me alegro. Cuidaros. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál tienes, café o la cacao? ¿Tienes una cucharilla? Sí. Buenas noches. Salgao. Bueno, chicos, pues esperamos que os haya gustado y si os animáis como voluntarios, aquí estamos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.